Geya Marok, planean eventos dentro del juego, como un eclipse o una erupción del volcán, o tal vez una presa explotando. Me encantaría hacerlo personalmente. Aún no está en el horizonte, pero no creo que Don se oponga a la idea cuando estemos más avanzados. Felipe, ¿alguna novedad sobre Rex y sus mecánicas? Solo necesita el combate de sparring. ¿Sabes si el consumo de huevos por parte de todos los carnívoros será permanente o solo para el Lorde Testín? Probablemente solo para el Lorde Testín. Tendremos especies especializadas en comer huevos y serán las que más se beneficien de ello. Este es solo el primer terópodo con el que estamos trabajando el SPAR, así que, al igual que con el primer ceratopsiano, tomará un momento para que se vea bien y habrá una pequeña diferencia en la sensación, ya que no obtienes una postura defensiva de SPAR ni nada similar. Sin embargo, es igual de completo en contenido y trabajo como lo fue el Diablo Ceratops. Tendrá que hacer todas las mismas cosas con la mecánica en todas las etapas de la vida que los ceratopsianos también tendrían. Sin embargo, será la base para todo lo demás. Los ceratopsianos avanzan más rápido ahora con cualquier cosa relacionada con el SPAR y lo mismo ocurrirá con los grandes terópodos una vez que Rex esté listo. Y es probable que veas a Maya antes que a los demás. ¿Hay alguna manera de que puedan incentivar a que los jugadores aniden más? Las mecánicas que se avecinan ayudarán, pero sigue siendo solo un incentivo para quienes quieran. Simplemente lo hace mucho más accesible, ya que la barra para anidar es bastante alta y no por buenas razones. Está tan alta porque está desactualizada y no es buena. Bueno, realmente se beneficiarán una vez que esté la mecánica para robar huevos. Actualmente, todos obtienen el beneficio porque queremos asegurarnos de que las cosas funcionen, pero las dietas de los huevos se reducirán un poco para los que no roban huevos. Sigue siendo una gran oportunidad, pero aquellos que están diseñados para hacerlo obtendrán la mayor parte de ella. ¿Han estado trabajando en obvia a nuestras espaldas? No. He estado trabajando en arreglar el anidamiento, que simplemente ha estado matando el ciclo del juego para las personas que quieren de repente traer a otros. Y también porque realmente estoy intentando que el anidamiento esté en un estado lo suficientemente accesible como para que los jugadores no duden en anidar con otros jugadores aleatorios. Y si puedo lograr eso, podré implementar grandes dinosaurios en los servidores oficiales. ¿Crees que habrá muchas zonas de anidamiento? Tiene que haberlo. ¿Y las zonas de anidamiento afectarán los temporizadores más adelante también? ¿O habrá beneficios separados por anidar en estos lugares? Es posible. Hablando de Legacy como rama principal, ¿Ebrima todavía está previsto para ser la rama principal después del DERS? Sabemos cuándo haremos el cambio, pero no puedo decir cuándo. ¿Te refieres a que es una fecha establecida o después de que se agregue cierto contenido? A nivel de contenido. Otra pregunta rápida, ¿se ha estado desarrollando últimamente la escalada de Ipsy? A nivel de desarrollo, no actualmente. Sin embargo, hemos estado hablando de ello internamente muy recientemente. Punch, si puedes decir, ¿ha habido alguna conversación entre los desarrolladores sobre un posible modo sandbox como el que tuvimos en Legacy? ¿Algo así? Aparte del hecho de que si no está incluido para cuando llegue el soporte para MADS, la gente podrá añadirlo de esa manera. Pero principalmente ha sido una cuestión de prioridades, ya que realmente no vemos el sentido de añadir un modo así cuando aún no tenemos una cantidad de DINOS comparable en tamaño al de Legacy. Pensé que los servidores iban a poder elegir los colores que quisieran. Hasta cierto punto. Kisen, ¿hay planes para ampliar la gama de colores disponibles al crear una skin? Sí y no, aunque no puedo entrar en detalles. Kisen, ¿cómo va el desarrollo del Magi? Bastante bien, estoy deseando probarlo la semana que viene. Sé que puede ser molesto y poco satisfactorio recibir respuestas que no sean tan claras como te gustaría, pero tenemos muchas más cosas que considerar que los jugadores. A menudo, los obstáculos que enfrentamos para hacer que algo genial ocurra no tienen nada que ver con lo que comúnmente se asume. Créeme, hay un montón de cosas que nos hubiera encantado hacer, pero no pudimos debido a alguna circunstancia inesperada, como un troll de puente que apareció de la nada para cobrar su deuda. ¿Hay algo que se pueda compartir sobre el Quetzal? Queremos que sea aterrador y una verdadera amenaza. Kisen, ¿cómo va la mecánica de envejecimiento? Bueno, nos quedan como dos más y luego tenemos otro grande que hay que modelar. Otra pregunta, ¿hay alguna información sobre el Ayo, Kisen? Nos encantaría obtener información al respecto. Probablemente vamos a intentar que sus mecánicas sean completamente aprobadas la próxima semana. Hemos tenido algunas reuniones al respecto, pero hemos estado ocupados con las pruebas de hordas hasta ahora, así que espero poder terminar eso la próxima semana. ¿Cómo va la escalada de Ipsy? Hay peces más grandes que freír en este momento, pero no veo que eso sea un gran obstáculo en comparación. Otra cosa, ¿están regresando las zonas de anidamiento en Gatewai? Sí, a nivel mecánico, de todos modos. Para nosotros era más importante hacer que el aspecto mecánico fuera funcional, pero el aspecto visual será diferente de lo que has visto. Probablemente habrá áreas más pequeñas y específicas repartidas por el mapa. Sabemos que poder jugar con tus amigos tiene un alto nivel de inversión en el anidamiento en este momento, así que intentaremos cerrar esa brecha y encontrar el equilibrio entre permitirte jugar con tus amigos tan rápido como desees y detener a los que quieren usar el anidamiento como un vehículo para tonterías. Kisen, ¿el trique mantendrá su ataque de pisotón de Legacy? ¿O alguno de sus llamados anteriores de Legacy? ¿Es eso algo que puedes compartir? Probablemente no ese pisotón. Los sonidos permanecerán relativamente iguales. Pero ese pisotón probablemente sería obsoleto en Ebrima y solo serviría como un guiño a la nostalgia. Lo que apuesto a que la gente perdería rápidamente el interés cuando se dé cuenta de que es demasiado lento para golpear a alguien. Los animales en Ebrima se mueven rápido. ¿Acaso el trique el que más ha trazado está en términos de desarrollo con los próximos Yagebells? No. Kisen, ¿cuándo podremos ver la implementación del entorno acuático en el juego, tal como se mostró en el arte conceptual? Probablemente cuando incorporemos más semiacuáticos. Nos encontramos con algunos problemas en los que no estamos inclinados a enfocarnos en este momento. Kisen, ¿puedes decirnos qué planean hacer con las cúpulas? Los humanos podrán capturar dinosaurios. Poner cosas dentro. Capturar dinosaurios es una idea muy antigua que probablemente no verá la luz del día. Pero quién sabe. Este proyecto es increíblemente ambicioso, con énfasis en increíblemente, pero eso puede ser un poco demasiado complicado. Así que considérelo descartado hasta nuevo aviso. Kisen, ¿cuántas animaciones tiene Rex? Veamos dónde está actualmente. Un momento. 634 ahora mismo, y aún le faltan algunas. Kisen, ¿en tu opinión? ¿Quién crees que debería ser más fuerte? ¿Rex o Trike? La victoria va para el mejor jugador. ¿Hay alguna posibilidad de que los humanos puedan plantar plantas? No, no hay planes para la jardinería. Una pregunta, ¿con el sparring de Rex, podría luchar tanto con Trike como con otros Rex? Ese es el plan. Puedo preguntarte algo, Kisen, sobre el clip en el Deathblock cuando el diablo fue atrapado por el Rex. ¿Hay alguna manera de escapar de un ataque así o simplemente aceptas tu destino? Si logras salir de esa situación, será abrumadoramente porque tuviste suerte. Ese es un Tiranosaurus adulto. Es como el agarre de Deno pero en tierra, donde realmente no puedes hacer nada. El Deno es un poco diferente en el sentido de que generalmente estás muriendo por ahogamiento. El Rex, por otro lado, te matará directamente, así que no deberías sufrir mucho tiempo. Ten en cuenta que esto es si un enorme carnívoro terrestre logra acercarse lo suficiente para atacarte. La mejor pregunta es, ¿cómo por qué has permitido que eso suceda? ¿El cámara crecerá rápidamente en tamaño para asegurar su supervivencia? Porque hasta donde sé, los saurópodos crecían rápidamente a un gran tamaño para aumentar su supervivencia. Eso puede ser un elemento que exploremos. Históricamente, los saurópodos no han sido problemáticos debido a su lenta velocidad. Así que tal vez podamos adentrarnos de manera segura en esas aguas hasta cierto punto. Kisen, ¿habrá realmente Utaraptors y Omiraptors en el juego? Parece que así es hasta ahora. Queremos hacer un verdadero Utaraptor, pero sé que al equipo de animación no le va a gustar mucho eso. Kisen, ¿alguna vez se consideró tener a Herrera apareciendo en los árboles, de manera similar a como el Vapey o el Deno aparecen en el agua, ya que su temática y jugabilidad giran en torno a estar entre los árboles? No, no lo creo. Eso no suena como una conversación que se haya tenido con alguna legitimidad real. Aunque me tomo días libres y tengo vacaciones, así que tal vez, pero lo dudo mucho. No recuerdo si se preguntó esto, pero los humanos podrán matar y cocinar los diversos animales en la isla, cabras, conejos, ciervos o solo podrán saquear comida. Si mi memoria no me falla, tanto los animales modernos como lotear la comida son opciones disponibles para que los humanos coman. Kisen, ¿podrá el Quetzal agarrar dinosaurios más pequeños y soltarlos desde el cielo? Lo más probable es que sí, pero probablemente ya estarán muertos en ese punto, o cerca de estarlo. ¿Hay alguna noticia sobre ese sistema de nube de polvo para grandes manadas en movimiento que se mencionó hace mucho tiempo? Los efectos se hicieron hace mucho tiempo, pero no hemos tenido mucho tiempo para centrarnos en la funcionalidad. Está bien, genial. Y para mantener el tema de las estampidas, ¿ha habido algún trabajo reciente en el daño por pisoteo? No se ha estado trabajando en eso, pero está en camino. El diseño se ha establecido durante mucho tiempo, pero aún no se ha implementado. Eso vendrá pronto. El Maya lo tiene en su kit. Queremos encontrar un buen lugar para el pisoteo donde rememore la funcionalidad de Legacy, pero que se sienta más útil y apropiado. Este tipo de característica, que a primera vista parece relativamente sencilla, puede tener enormes implicaciones en la jugabilidad que deben ser consideradas con mucho cuidado. ¿Interesante? ¿Tendrá Maya eso en el lanzamiento o es algo que, al igual que la escalada de Ipsy, se añadirá después en lugar de inmediatamente? Deberíamos poder conseguir algo para el lanzamiento, y no será exclusivo de Maya. Algunas funcionalidades extendidas pueden ser exclusivas de Maya, pero el pisoteo en general no será exclusivo de esa única especie. Quisen, ¿cuáles son las expectativas para los objetivos del próximo año en D.I.? Tal vez cambiara la versión de Brima, lanzar el tráiler principal o algo más. Esos están entre ellos, junto con otras cosas. Y podrías contarnos el plan u objetivo para los Generación 1, y si eso no se puede compartir, ¿su propósito ya ha sido discutido o está establecido? Puedo decirte que esas cosas son aterradoras. Pregunta rápida, ¿será Espino un buen nadador? Será excelente en el agua. La presencia de un Espino adulto debería indicar generalmente la ausencia de Deinos. Espera, ¿estamos hablando del excelente para su tamaño o competirá en velocidad con Yagebels como Deino, Beipi, etc.? Ser excelente en el agua y rápido en el agua no son términos equivalentes. Es poco probable que un Espino adulto mantenga el ritmo con ninguno de esos animales. Quisen, una vez que se lancen el trique y el rex, sabiendo que la mayoría de los jugadores querrán jugar como estos dinosaurios y considerando que solo estarán disponibles en servidores de la comunidad, ¿considerarías añadirlos a los servidores oficiales si notas que la mayoría de los jugadores están cambiando a servidores de la comunidad solo para jugar como un rex o trique? Estamos trabajando en una funcionalidad que puede permitir a los jugadores acceder a criaturas Apex en los servidores oficiales. Sabemos que no todos ustedes disfrutan la idea de tener que jugar en servidores de la comunidad para acceder a cierto contenido. Escuchamos y vemos sus preocupaciones, incluso si parece que no lo hacemos. Así que se está considerando. Pero he dicho anteriormente y seguiré diciendo que sigue siendo un quizás. Así que, para estar seguros, considéralo como un no hasta que digamos lo contrario. Resumiendo, no, hasta. No, a menos que. Kissen, ¿tendrá el tericino una dieta insectívora? ¿Pudiendo comer insectos o lagartos que se encuentren en la corteza de los árboles o en las rocas? No sé qué dieta tendrá en total, pero sí tenemos insectos para ser comidos. Pronto, Kutz. Hola, Kissen. Me he estado preguntando por un tiempo. ¿Hay alguna razón por la cual el Dilo recibe un BAF por la noche, pero el Troodon no? Incluso si algunos animales tienen temas similares, no significa que los enfoquemos de la misma manera todo el tiempo. A veces habrá superposición, otras veces no. Estoy seguro de que habrá otra iteración del veneno en aproximadamente un año, para ser honesto. Quiero decir, tenemos otro animal venenoso. Así que sí. Recuerden que si tienen una pregunta que les gustaría hacerle a los desarrolladores, pueden dejarla en los comentarios y me encargaré de preguntarles a ellos directamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.